Un poquito de Rigi para el cuerpo Cuando voy caminando en la montaña A veces me encuentro con arañas Que me quieren embaucar con sus mañas Pero no, 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 no Pero yo les explico con paciencia Ya que toda esta vida es experiencia La paz es la mejor defensa Que a mí yo me trae a más Vamos todos Un poquito de Rigi para el cuerpo Y un poquito de Rigi para el cuerpo Y un poquito de Rigi para el cuerpo Y un poquito de Rigi para el cuerpo Todo esta vida era su tiempo Yo ahora te abrazo Es el momento Que olvidemos de los sentimientos Y olvidarlo Dígalo ya El pasado ya no hay Que lo cambie Y nuestro futuro no es de nadie Nosotros somos Cielo Y nuestro futuro no hay Que lo cambie Que lo cambie Y nuestro futuro no hay Que lo cambie Que lo cambie Que lo cambie Que lo cambie Tiene agua Bueno, 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 bueno Para vosotros que intentéis la vida Para que os protegéis desde arriba Porque perdemos la partida y no No la perderemos, no Ahora solo hay que vivir, ahora Sintiendo tu alma en la aurora De la isla, la lluvia, la amapola Y un poquito Y para el cuerpo Y un poquito de ring Para el cuerpo Y un poquito de ring Para el cuerpo Y un poquito de ring Para el cuerpo Y un poquito Y un poquito de ruido para el cuerpo Y un poco de quequera para el cuerpo Y un poco de quequera para el cuerpo Y un poquito de ruido para el cuerpo